¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí RealLegers of Fear, episodio número 7. Estamos otra vez en... porque acabo de abrir el juego y siempre nos traen a la sala de control, digamos, a donde estamos haciendo el cuadro. El cuadro ya tiene pinta de algo, aunque es una pinta bastante asquerosa. ¿Ves qué suena? Cogimos el pincel de pelo en el último capítulo y bueno, mirad esta sorpresa. ¡Me reflejo en el espejo! Me dijo un sub que me reflejo en todos los espejos y que que no lo hiciera debía ser por algún bug del juego. Pues bueno, me he metido en ajustes gráficos y por alguna razón esta última que pone reflejos en espejos estaba desmarcada. Yo esto no lo toqué, lo único que toqué fue lo del brillo. No sé por qué esto salía desmarcado, o sea, yo toda la... todo el juego pensando que no me reflejo en espejo, ya me estáis viendo, sí que me reflejo. Soy un señor. Un señor. Así que bueno, nos vamos a ir. Nos quedamos... no nos quedamos aquí. Nos quedamos donde el acertijo, pero me acabas de asustar que flipas. Vale, aquí cogíamos una llave y nos metíamos por esa puerta y poco más. Creo que aquí no había nada más. Así que vamos a hacer esto rápido. Porque esto en realidad ya lo hicimos. Vale, ahora por aquí sale la rata que vamos persiguiendo y realmente creo que no hay nada más por el camino. Sí, que se nos cae trozos de la casa encima y toda la pesca. Hola, ratilla. Venga, vámonos. Vale, aquí tenemos un pestillo. Continuamos. ¡Que te pillo, que te pillo, maldita sea, que te pillo! ¡Ostras! 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 ¡Que se tepea! Vale, se ha escondido por ahí. Vale, aquí de repente ya tenemos puerta. Vale, y se acabó lo que se daba. Esta era la puerta con una combinación extraña. Vale, y aquí teníamos la pista. Vale. En el capítulo anterior salía aquí un gato. ¿En serio? No me suena que saliera un gato ahí. De hecho, me suena que el dibujo, o sea, que estuviera en medio. Vale, eso significa que tengo que poner la del gato. A ver, tres, cuatro, uno. Me he quedado muy rayada. Tres, cuatro. Vale, yo complicándome la existencia que flipas el otro día pensando en combinaciones de colores, no sé qué. Pero el ver ese gato ahí me ha dado la pista porque no recuerdo. Vamos, a mí no me suena que hubiera dibujado un gato. Y ha sido como de, ¿será que tengo que mirar al gato? Pensaba que podía interactuar con la bisagra esa. Perdón. Vale, ahora sí que nos podemos marchar. Vale, y esto ya es nuevo. Ahora mismo estamos ya en random sitio. ¿Qué está pasando? Vale, no puedo pasar. Hola. Pero hay... ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Pero si había dos... ¿Habían dos pasillos? ¿Y ahora hay tres pasillos? Ese tiene la puerta abierta y aquí habían cuadros. Pero se han desvanecido los cuadros No me gusta esto, eh Te vas a cerrar cuando pase Tiene toda la pinta ¡Me cago en la leche! ¡Pero y que había las otras! ¡Abominación! No puedo ver No sale Ahora sale Criador de plagas, abominación Este es el origen Me atormentan mis pesadillas O sea, una rata Una rata araña ¿O qué te pasa, amigo? ¿Te crees Spiderman? ¡Loco, pero que habían las otras! ¿A qué tiro para atrás? ¿Me voy a caer? Me voy a caer ¡Esta clarinete! A ver si cayéndome me llevan A otro sitio Vale, no sé dónde estoy ahora Oye, ¿y en la puerta que salía luz? ¡Loco! Vale, vamos a mirar primero Voy a tirar para atrás O sea ¿Me estás diciendo que todo esto hace la sombra ahí de la rata? ¿Estamos flipping the sky o qué? Vamos a buscar por aquí ¿En serio? ¿Quiero entrar en la puerta de la luz? Pero luego he visto tres Y me he liado Sí, claro Por eso, esa tabla ahí flotando le da todo el rollo Vale, no parece que hay nada Aparte de cuadros satánicos y un montón de trastos ¿Dónde estoy? Esto me suena un puñado, eh ¡Una rata muerta! Pero ahora... Yo he estado aquí Pero no con la esta tan destruida No, tío, no Quiero saber lo que había por la puerta esa Por la puerta de luz Loco, ¿y si tiro para atrás? ¿En serio? Estoy todo el rato pensando ¿La he liado? ¡Hola, mamá! La última vez que vi un reloj de estos Se empieza a flipar, Pepino O sea... Estoy todo el rato con el run run De la habitación de luz Llamarme loca Eh, aquí hay cosas, aquí hay cosas Hola, siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Tengo que decir que tu última carta Era como mínimo preocupante No me puedo creer que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte Aparte de que necesita ayuda profesional Y pronto Tú también podrías hablar con alguien Con todo lo que ha pasado Seguro que te vendría bien Quizá no tengan ni Ni que decirte Que el comprador Estaba muy decepcionado Con la noticia Los nuevos cuadros No se están vendiendo También como los clásicos De todos modos Seguire mirando Tú mantente firme Y céntrate en tu trabajo Sé que aún tienes chispa Tengo fe en ti Tu amigo y agente Thomas Calwell No lo tengo Bueno, ahí en plan En mayúsculas O sea, no sé por qué He abierto el del medio Primero ¿Qué se gustó? Digo, en la sombra De esa maligna Ahí hay un cofre De esos No me gusta nada ¿Eh? ¿Con la que hace? ¿Un bozal otra vez? Vale, estaba muy fuck it ¿No? Me parece El amigo de lo ajeno Vale, voy a hacer una cosa Voy a tirar para atrás Porque me muero de ganas A saber lo que había en la habitación de luz Y esto no se puede quedar así Así que Voy, voy Voy otra vez Voy otra vez Ya estoy aquí Ya he vuelto Me han dejado al principio El capítulo Claro Vale He intentado pasar Y luego mirado para atrás Y he visto esta habitación O sea, es que quiero meterme por aquí A lo mejor no me deja Y he hecho todo esto para nada ¿Hola? Ni siquiera Se ha iluminado más de repente ¡Oh! 19 de julio A juzgar por el silencio Que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que por fin Ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías Y andrajosos trozos de lienzo Que se han convertido En sus sábanas preferidas Cada vez que pasa Rezo Para que será Rezo para que sea La última vez Rezo fervorosa Fervorosamente Apasionadamente O sea, era súper Dios nuestro Y los cielos Déjale romperse la cabeza Y que los sesos Se esparzan Déjale cortarse Las venas Con los cristales Y que el líquido rojo Fluya Déjale ahogarse A su propio vómito Para lograr yo la paz Si no lo haces Un día Encontraré el valor Para bajar las escaleras Y acabar con él Yo misma Tú precisamente Debes saber Que no es falta De voluntad Lo que me impide hacerlo Amén Me lo estás diciendo En serio O sea, menos mal Que he vuelto a empezar O sea, que he vuelto A meterme por la habitación Esa Me hubiera perdido Estamos otra vez aquí Me hubiera perdido Una carta de mi mujer Súper gore Vale, ya hemos vuelto aquí Que aquí no había nada Así que voy a pasar Esto deprisa Me acerran la cara Pero vale No pasa ni media Vale Aquí nos hemos metido Antes, ¿no? Que creo que había Algo por aquí O no recuerdo bien Aquí ya hemos estado, ¿no? Llevo un lío En la cabeza Bestial Yo diría que sí Vamos a continuar Vale, vale, vale Hemos llegado Aquí Vale, vamos a echar Otro vistazo En serio Me acabo de quedar Muy loca Con eso de mi mujer Vale Esto ya lo hemos visto En plan Lo de la carta Y aquí estaba Lo del perro Pero bueno Lo repetimos Por si acaso ¿Qué pasa si salgo? ¿Sí? ¿Qué pasa si salgo? Vale Eh, hola Cada vez el cuadro Se está haciendo Más pequeño ¿Un ojo? ¿Ojos? Se va a abrir Se va a abrir Se va a abrir Oh my god 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 Se me está acercando ahora Ahora que Se me sale el piercing Por aquí Estoy en el suelo Estoy otra vez Aquí detrás ¿O es que era así Verdaderamente la habitación? Vale Correcto Vamos a echar un vistazo Ahí debe estar el bozal Sí Vale La habitación es realmente así No era esa fumada Que hemos visto loquísima Vale Aquí ya hemos estado Que yo decía Que esta habitación Parecía la de The Room Y me parece que por eso Ya nos metimos ¿No? Gracias 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 por todo Mereza la pena Pero espérate Espérate ¿Por qué las ratas Han ido hacia aquí? ¿Por qué? Mira eso Mira eso Mira eso Rastreadores de lienzos Más apelajes asquerosos Veneno para la pintura Única solución Hoy fuego Parece que quemé mi casa ¿No? O sea Fui yo Quien quemó mi casa Y todo Porque creía Que había Mogollón de ratas Por todas partes Hola Vale Gracias Hola Que rico ¿No? Que bonito No en realidad no Vamos a abrir cajones Que es mi pasatiempo Favorito En este juego Mira Un periódico Mientras es verdad Que el progreso De algunos artistas Está más allá De sus tiempos Y se convierten Y se convierten Incomprensibles Para los críticos Contemporáneos En mi opinión Este no es el caso Me duele decir Que no ha progresado Me atrevería A decir Que en todo caso Lo que presenciamos Es un retroceso Artístico Fuck you too Que viene a ser eso Vale La botella de whisky Está como flipping the sky Supongo que puedo interactuar Con ella Sabía yo Que algún armario Nos llevaba a Narnia Lo sabía Acabo de coger Una manivela No he querido Meterme del todo Por si acaso Pero acabo de coger Una manivela Espérate Hey there princess What? Oh This is daddy's medicine Whenever daddy's hurting This helps the hurt go away No Don't touch that Oh god I'm so Wait I'm sorry I'm sorry Osea le grite a mi hija La medicina de papá Sabes Me parece que no hijo Eso no es medicina Eso es caca Vale Segundo armario Narnia No Es que Mira para atrás Por si me estuviera dejando algo Porque luego me hacen esto Claro ¿Para qué tengo una manivela Exactamente? Ni cago en la madre Que te parió Sigo Sigo Ya no tengo la manivela Entonces ¿Para qué servía? Jolín Estoy furísima Chaval La manivela ¿Servía para eso? No me fastidia Es que yo la llevaba Osea No me gusta nada Todo esto Vamos a ver Vamos a ver Que pone aquí Un poco de dolor Surte Gran efecto Vale Veo muchos engranajes Y tal Pero No veo tampoco Si pudiera meterle una manivela Donde iría Vale ¿Y ahora? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eh Hola No me gusta Loco No, no, no Me cago, me cago Me cago, me cago Lo voy a seguir No me gusta esto Tío En serio Vale 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 Cartas que no puedo coger Una lámpara que funciona mal Por ahí de todas formas parece que no puedo ir Además Estoy bien Cosas del averno No tengo ni idea A qué se puede estar refiriendo No tengo ni idea Vale Bueno, aquí parece que ya no queda nada más Lo he visto de milagro, eh Un cuadro del revés Me super apetece entrar aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo regú Luz Luz Ya no hay más luz Qué asco, de verdad Agonía que me da este juego Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? No entiendo muy bien eso Eh, vale ¿Hay algo más por aquí? ¿Cuándo viene el susto? ¿Cuándo? ¿Puedo salir? Gracias, gracias Gracias, gracias No puedo salir ¿Qué me estoy dejando? Apagar la luz Para que salga una puerta ¡Ah! ¡Cago en tu madre! ¡Tú harta satánica! Si es que he dicho que venía a susto Si es que yo sabía que venía a susto Le eché Vamos a ver Nada Esto sigue aquí Nada El cuadro está bien puesto La chilla está bien puesta Pero sigue sin poder abrir Nada de por aquí Y este Tampoco Venga, bonita Nos vemos El ascensor Vámonos Vale Hacia allá Que está todo manchado Qué rigolino De verdad, ¿eh? Este juego Está como un poco destruida En el pasillo Me quedan cerradas En el ascensor ¿Puedo darle algo? ¿Puedo abrir? No Me cago en tu madre Ese es mi corazón El mío De verdad Estoy en el hueco Del ascensor Vale Vamos a ir a Intentar Abrirlas En el orden En el que aparecen cosas ¿Vale? Hasta que Cada vez el ascensor Está más cerca De mí No por nada What the fuck What the fuck ¿Dónde estoy? ¿Estás de coña? Puedo abrirlo todo Qué rico Espera, espera, espera Déjame mirarlo Todo bien Mucho fuerte En serio Estoy como que un poco Un poco perdida ¿Vale? O sea Solo un poco No entiendo nada Vale Aquí hay un reloj Y no parece que haya nada más Es una canción En la risa De la verno ¿Nada más? O sea Si eso son pistas Para que yo me entere De algo No No me estoy enterando De nada Es el capítulo Más confuso De todos los que he jugado Espérate 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 Eso es un jarrón De los que no me gustan ¿Verdad? Quería ver si había algo Detrás de la puerta Pero no Eh... Nada Ok Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerda que sos mi mujer Flipando pepinos De terciopelo? Espérate un segundo Querida Dame un plis Vale Espérate Vamos a volver aquí Que no Y vuelve a estar Se quedó así Mi mujer Después de Después de las quemaduras Porque está como muy fuera Vale Vamos a ver Hace mil años Encontramos unas pinturas Que ponía Ignórala Y nosotros estamos Haciendo todo lo contrario O sea Estamos yendo detrás de ella Eh... La estamos liando Pregunto Igual La teníamos que haber dejado Y haber continuado Da igual Nos vamos a meter Por el Por la Por la puerta Que habíamos visto Ya que Que estaba Hemos vuelto a mi despacho Jolín No me esperaba Que hicieran tanto ruido Vale La última vez Esto estaba caído Y tal Y toda la pesca Y aquí habían Unas ilustraciones Que me perdí Por estar mirando Otro sitio Está sonando Un teléfono Pero de dónde Amigos Espérate Que yo tengo Ah Muy bien Ratas muertas Algunos cuadros Desafían las simples palabras Y aún más A las críticas Un conocimiento básico De la materia Es una necesidad absoluta Sobre todo Si se quiere domarla Babyface Babyface Es una pieza única Este cuadro Atrae a escenas De miles De entusiastas De la mediocridad Y a domingueros Aficionados A la abstracción En verdad Parece el resultado De una maratón De una semana De un pintor No muy estable Encerrado En un búnker Oscuro Dejando a un lado La horrible ejecución El cuadro Destaca Por lo horrendo Que es The monster Painting O sea Ese cuadro Es mío 3-6 3-6-3 3-6-3 3-6-3 Pero ¿dónde? Vale Vale Vamos a ver Vale Aquí Espérate 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 Déjame mirar Déjame mirar ¿Algún otro cuadro? ¿Algún otro 3-6-3 ¿Qué leches Es 3-6-3? Espérate 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 Déjame ¿Tengo que marcar? 3 No sé Si vosotros Habéis Utilizado alguna vez Un teléfono De estos Porque por esta No puedo abrir ¿No? Qué rico Todo Está lo mismo ¿Hola? No entiendo No entiendo Dónde vine La luz Que rigolino Todo esto ¿No? Vaya paranoia Chaval ¿Hay algún cuadro Que me diga Otra combinación O tengo que seguir Probando con 3-6-3 Además Además con esto Puedo hacer Zoom Ah no Mira Con la estantería Que se ha caído 8-5-3 Yo siendo pequeñita Tenía teléfonos Como este De juguete Sí La he tirado Yo en realidad 3-5-4 Estoy subiendo Estoy bajando ¿Qué estoy haciendo? O 3-6-4 Quizás Súper Lógico Vamos a parar Con 3-6-4 No puedo Probarlo Parece que no me deja usarlo Habrá otro teléfono Le has asustado Maldito Es un 5 3-5-4 Vale ¿Puedo usarte? Puedo usarte Ok No me gusta Nada Este rollo Hay otro teléfono Pero yo no veo Desde aquí Se me ha escapado De las manos Me tiro Me tiro Me tiro Quería ir a coña Pero no Me tiro O sea La paranoia Que tiene este pavo En su cabeza Es pequeñita ¿Sabes? Vale Así es como realmente Está mi estudio Lo tengo adelante Lo tengo adelante Gracias por tu apoyo Se agradece Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver I needed Something To add The How should I Put it Final touches Finger I needed A finger Chopped it off Easier than Sawing a leg Washed it Dried it In the oven Fell asleep Almost burned it Will I manage To pull this off Vale Que lo hacía El cuadro Con partes Humanas Es todo Ya muy evidente Pero ahora Falta saber Yo creo Que la niña La descartamos Porque eso Era un dedo De adulto Pero no es Exactamente Si dedo De hombre O dedo De mujer Mi estudio Está cada vez Más suculento Hola Que tal Soy Soy fornido Vale Aquí tenemos Lo que hemos ido Recogiendo De las ratillas Vacío Vale Vamos a A pintar Y vamos a ver En que se convierte Esto Estoy pintando A mi mujer Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que estoy pintando A mi señora esposa Vamos a ver Que dice la carta Antes te odiaba Incluso ahora Debes sentirte perdido Solo Sin esperanzas Por fin Te has dado cuenta Siempre lo estarás La parte esencial Aún hay un modo Acábalo Estoy pintando A mi mujer Lo pongo en un plato Vale Pues Esto ya Se está haciendo Un poco inservible Vamos a ver Esto Si hemos Vale He cogido una foto Más por ahí Creo que me estoy Dejando muchas cosas La verdad Intento mirar Intento mirarlo Todo por todas Partes Pero Vale He añadido Por volver La carta De mi señora esposa Vale Pues lo vamos a dejar Aquí Pretendía en este episodio Conseguir Una parte más Así que solamente Nos falta una parte Y acabamos el juego Es muy probable Para que lo terminemos El sábado Que como sabéis El sábado Vuelve a venir Otro capitulito De la yosofiar Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Vale Una cosita Que me había dejado El terror de los suelos Trampas en el suelo Devorarán Devorándome el pie Con miedo a caminar En el suelo ¿Qué ha sido eso? Otra cosa Otra cosa Otra cosa 23 de marzo Ha pasado un tiempo He tardado 6 meses En ser capaz De coger un bolígrafo De nuevo 6 largos Y dolorosos meses Pero finalmente Lo he logrado Aún duele Pero el dolor Es lo suficientemente tolerable Como para escribir Unas líneas Las cosas que damos Por hecho Wow Eso ha sido profundo Creo que lo mejor Sería que descansase Un poco antes De avergonzar A algún filósofo Betusto Vale O sea Mi mujer Estuvo 6 meses Sin poder escribir Y esta fue La primera cartita Que escribió ¿Ponía arriba a algo? ¿Ponía arriba a algo? ¿Qué pasa de largo? ¿Qué pasa de largo? ¿Qué pasa de largo? Yo creo desbloqueado Instinto de conservación ¿A lo que pasa? ¿Qué pasa de largo? ¿Qué pasa de largo? ¿Un rival en qué? ¿A qué se referirá?